Lección número 7 primarios, primer trimestre 2021, el león y el oso. David, el niño pastor, cuida las ovejas de su padre, las guía, las atiende y las protege del peligro. A menudo toca su arpa y canta alabanzas a Dios, quien le ayuda a salvar a sus desamparadas ovejas del león y del oso. No teme el mal porque sabe que Dios está con él. El pueblo de Dios es como las ovejas desamparadas y errantes. Jesús, como un pastor, satisface sus necesidades. Él puso su vida, disposición y amor voluntariamente para salvarnos del león rubriente, Satanás. Sin el buen pastor, sus ovejas humanas perecerían porque no pueden salvarse a sí mismas. Hola amigos, qué bueno que nos acompañan una vez más en esta selección de primarios, la número 7, que se titula el león y el oso. El versículo para memorizar dice, el señor es mi pastor y nada me faltará. En verdes pastos me hará descansar, Salmos 23, 1 al 2. Y el mensaje dice, no me puedo salvar a mí mismo, Jesús me salva. Oye Lorena, tú sabes que la historia de David está en la Biblia y es la que vamos a estudiar hoy. Pero la historia de David no solamente está cuando él era pequeño, en la Biblia está toda la historia hasta que él crece. Así que es importante que la busquen y la lean porque está súper interesante y van a aprender mucho. Así que la historia de hoy es un cartito sobre la vida de David. Pero ahora vamos a pasar a ver cuáles son los materiales que le están para hacer esta onda que también David utilizó, aunque no es la misma. Los materiales para esta onda van a ser 5 gomitas elásticas, 2 marcadores o 2 lápices, lo que tengan de la misma estatura, una goma de borrar y una tapa de botella. Muy bien. Y una tijera. Ajá, muy bien. Así que estén listos para que puedan hacer su propia onda. Cuando la vayan a utilizar, hacen bolitas de papel, no con piedras, no con cosas peligrosas, con bolitas de papel para que les puedan tirar, la verdad, a donde ustedes quieran. Nada, pues ahora, ahora sí, vamos a pasar a la lección. Que la disfruten. Bye. Hola, amigos. Qué bueno que puedan estar con nosotros una vez más en esta selección de primarios. Esta semana estudiamos la lección de un joven pastor de ovejas. Esta historia estoy segura que saben de quién se trata. Vamos a ver. ¿Quién será? Muy bien, David. David era un joven pastor. Cuidaba un rebaño de ovejas. Estos animales clanudos eran sus amigos. Cada noche, David dormía afuera con ellas. Durante el día, las llevaba a comer y beber. David no tenía miedo, ni se sentía solo. Sabía que Dios cuidaba de él. Así como él cuidaba a sus ovejas y le sabía los nombres a cada una de ellas, así también sabía que Dios, el gran pastor, cuidaba siempre de él. Debía estar alerta en todo momento y a veces le daba sueño, pero es que él sabía que si se dormía, alguna ovejita se le podía escapar. Para mantenerse despierto, se sentaba en una roca a tocar el arpa que siempre llevaba con él. Con voz melodiosa cantaba, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si veía algún movimiento, dejaba su arpa y tomaba su onda que tenía siempre lista con varias piedras en caso de que hubiese alguna amenaza para su rebaño de ovejas. Un día David se encontró un león cerca del agua, listo para atacar. Tomó su onda, le lanzó la piedra y ¡zas! Pero ¿saben qué? El león había herido a un corderito, así que David lo tomó en sus brazos y lo curó. Luego contó cada una de sus ovejas para asegurarse que estaban todas. Dios lo había cuidado y él estaba muy contento porque lo había ayudado a vencer al león. Pronto David nuevamente se sentó en la roca a tocar su arpa. En esta ocasión, cantó, Aunque ande en valle de sombra, no temeré porque tú estás conmigo. En otra ocasión, David decidió llevar a sus ovejas a las colinas para que se alimentaran con pasto fresco. Pero el peligro acechaba allí. Los osos vivían escondidos en cuevas y a menudo andaban en busca de comida. David vigilaba a sus ovejas cuidadosamente para notar cualquier movimiento en el pasto cercano. De pronto, vio que un oso grande se acercaba y trataba de agarrar a una de sus ovejas. Cargando rápidamente su onda, la hizo girar y con muy buena puntería la lanzó la piedra contra el oso. La piedra golpeó al oso tan duramente que se sorprendió. David corrió tan rápido como pudo, tomó a su ovejita y se la llevó consigo. Una vez más, el Señor había ayudado a David a salvar a sus ovejas. Esa noche, mientras David guiaba a sus ovejas al redil, cantaba, Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¡Hermoso! ¡Qué gran historia! El gran pastor había cuidado de David como cuida de cada uno de nosotros. Así que, ¿quién es el buen pastor? Dios es el buen pastor y nosotros somos sus corderitos. Y como dice el mensaje de hoy, no podemos salvarnos a nosotros mismos. ¡Jesús es quien nos salva! Bueno, amigos, hasta aquí llega nuestra historia de acción que tuvimos hoy, que también la podemos encontrar en 1 Samuel 16 y 17. Y no olviden que así como Dios cuidó de David, cuida también de cada uno de nosotros. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, amigos! La manualidad de hoy va a ser, como ya vieron, esta onda. La de David era más diferente, como pueden ver aquí. Pero, la nuestra va a ser así. Los materiales son, una goma de borrar, una tapa de botella, cinco gomitas, una tijera y dos lápices. Pues vamos a comenzar. Lo primero que van a hacer es que van a coger su tapa de botella y yo tengo ya las marcas aquí. Le van a hacer rotito, con su tijera. Y le pueden pedir ayuda a un papá. Ahora que ya tienen su botella recortada, van a coger una gomita y la van a recortar una vez. Y la van a recortar una vez, nada. Así. Y la van a meter por los hoyitos. Aquí tenemos la gomita entre la tapa. Así se supone que esté. Ahora, van a coger dos lápices y le van a poner la gomita en el final del lápiz. Así. Ya que lo tienen así, van a coger una goma de borrar y si es así de larga, la van a cortar así. Ya que recortaron la gomita así, la van a meter en medio de los dos lápices. Así. Y con otra gomita, se la van a poner, no en los lápices, va a ser en la goma. Así. Y la van a amarrar. Ya que lo tienen así, van a coger la pieza de la tapita y la gomita. Y así la van a amarrar. Van a coger el final de una parte de la gomita. La van a poner ahí y con otra gomita la van a amarrar. Ahí. Y eso mismo va a hacer con el otro lado. Así ha quedado la manualidad de hoy. Espero que les haya gustado y Dios les bendiga. Bye.